Está para resolver la escarcelación que nosotros hemos pedido, la defensa, también de los otros imputados también pidió la escarcelación y estamos a espera de la resolución del juzgado federal. En alguna primera instancia, ayer los fiscales manifestaron que también se había pedido por parte del propio Bachán y la oportunidad de la prisión domiciliaria para trabajar desde allí. No, bueno, mi defendido dijo cómo era la modalidad de trabajo de él y que podía ser ejercida o practicarse desde el domicilio de él, ¿sí? Dio las herramientas posibles para una prisión domiciliaria. Doctor, ¿manifestó Bachán y durante la indagatoria de ayer la intención de pagar? Sí, 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 sí. Sí lo manifestó adelante el juez. Bien. ¿Tiene conocimiento por qué no lo hizo antes para que no se llegue a esta situación? Eso se lo tendría que preguntar a él. ¿Cómo continúa, doctor, la situación? Estamos esperando la resolución del juzgado federal en cuanto a la solicitud de la defensa y vamos a ver qué piden los fiscales, ¿no? Que ellos pidieron correr vista de la causa. En cuanto al estado de salud de su defendido, ¿qué nos puede comentar? Bueno, a ver, él se encuentra, obviamente, ahora con tres hernias, ¿sí? Que es lo que le dificulta un poco estar en prisión, pero con analgésico lo está superando. Le consulto. Él manifestó que tiene que estar en su domicilio para trabajar desde allí. ¿No puede hacerlo, por ejemplo, alojado donde está ahora a través de una tablet, de un celular? No, no lo puede hacer porque, a ver, no está permitido en una prisión tener celular y tampoco tienen acceso a internet. Bien. Doctor, ¿considera que el pedido ante el juez, cuándo puede ser resuelto? ¿Hay un tiempo? Yo creo que dentro de las próximas horas seguramente va a estar resuelto. A ver, lo que pasa es que también se están tomando indagatorias de los otros imputados. Creo que hoy fue la indagatoria de Sofía Aylan y el próximo jueves se terminarían todas las indagatorias de los imputados en la causa. Quizás a usted no le corresponde, pero usted es el abogado de Bachiani. ¿Qué se le dice a la gente que, por ejemplo, anoche se manifestó en varios puntos de la ciudad contra domicilios también de personas que trabajaban a la empresa? No, a ver, lo que me dijo Bachiani es que él va a dar cumplimiento con todos los pagos que tenía pendientes. O sea, más de eso no le puedo decir. Yo entiendo la situación, es grave, es complicada, la causa es complicada y el obligado al pago es Bachiani. Permítame consultarle cómo se llega a esta situación, porque él había manifestado, tuvo intención de pagarlo, hizo también en un medio de comunicación. ¿Cómo se llega a este desenlace? A ver, llega al desenlace porque la justicia entiende, el juzgado federal entiende que podría burlar, podría haber un peligro de la fuga y entorpecer el procedimiento, por los hechos que se manifestaron anteriormente. Usted manifestó que él necesita el dispositivo móvil, el celular, que esto lo secuestró la provincia de Córdoba. Lo secuestró la provincia de Córdoba, así que seguramente nosotros hemos planteado ante la justicia federal y provincial la devolución de los mismos.